El actual dirigente de Hidalgo, igual es el dirigente de Arturo Aparicio, ¿pronto va a haber cambios? Estamos planteando los cambios que son urgentes para que realmente esto salga adelante como tú eres. Usted es quien sacó a la luz pública Arturo Aparicio, políticamente hablando. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Cambió de principio? Yo creo que me parece lamentable que él sabe la situación que guarda el petismo nacional y él sabe la enorme corrupción y burocratismo y expulsión de lo que ha hecho Alberto Anaya. Nos puede ser lamentable que siga buscando darle vida a un proyecto que ya no es viable como propuesta y como constructor y como expresión de las luchas sociales de nuestro país y de los esfuerzos de la izquierda y las fuerzas democráticas de México. Creo que con la alianza que en ella construyó y reunió con el PRI, que la tuvo que romper porque Andrés Manuel lo puso en la dirección de los acusados. Creo que fue una alianza penosa y vergonzosa, pero eso habla claro del filopriismo del actual dirigente nacional, que busca una nueva alianza, busca construir esta alianza con el PRI, para mantener sus privilegios y su impunidad. ¿Usted ya no tiene ninguna relación política con Arturo Aparicio? Bueno, lo conozco, es un compañero que sigue participando con la CEMPA a nivel estatal y nacional, pero ha entrado también al relevo una nueva camada de cuadros que estamos convencidos que son los que van a sacar adelante este proyecto.